Este es el cruce de caminos de todo el mundo occidental. Estamos en la mitad de toda la acción. Yo tengo la misión. Solamente necesito a alguien que me ayude a ejecutar. Ani, es mi mujer. ¡We're breaking bad now! Nunca ha habido un cartel dominicano. Seríamos los primeros. ¡Salud, Ani! Ese tipo es el favor amigo que yo he tenido en mi vida. Esta mujer es la que yo he soñado. Ella te enseñó a no dejarte dominar. Y ahora, te domina ella. Oro y polvo. Léala. Desde el 22 de octubre. Solo en cines. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!